Javier López Chabelo es entrevistado por la periodista Karina Monroy, reportera de Telemundo, pero obtiene de él respuestas groseras cuando lo cuestiona sobre qué cenará en la próxima Navidad. El video de la entrevista circula en redes sociales, de acuerdo al relato de la periodista, optó por cuestionar a Chabelo sobre las fiestas navideñas y su trabajo para con los niños, pero le contestó tajantemente, y como no lo esperaba. Señor, ¿cuántos años ya trabajando para los niños?, pregunta la periodista Chabelo, y éste responde, ¿qué le importa? Luego, Karina le contesta, qué grosero, pero se acerca la Navidad, ¿usted hace pavo?, ¿usted cocina?, quiero saber muchas cosas de usted, Chabelo, molestó ante las preguntas de la reportera, responde, ¿qué le importa?, usted es muy preguntona señorita, pues en Navidad comeré unos taquitos de caca, y unos huevos de gato. La respuesta es de Chabelo a partir de 3 minutos con 30 segundos, en este momento, la respuesta es de Chabelo a partir de 3 minutos con 30 segundos, en este momento. Chabelo a partir de 3 minutos con 30 segundos, en este momento, la respuesta es de Chabelo a partir de 3 minutos con 30 segundos, en este momento.